Hoy me tiro pa' la calle, estoy soltero, estoy en búsqueda y soltero, yo no cojo esta, estoy soltero, estamos sin problema pillando y soltero, estoy soltero, mira mi amor, estoy soltero, a ti seriecita, estoy soltero, 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 andamos sin problema pillando y soltero. Me puse pinta a la calle, me llama, hoy se amanece, nos fuimos a parranda, este es mi día de suerte, de pana, de robo, de disco, mujer y cabaña, hoy me tiro pa' la calle, estoy soltero, estoy en búsqueda y soltero, yo no cojo esta, estoy soltero, estamos sin problema pillando y soltero. La abusadora, mata a hombres, no me des, ay mi madre, mami, pero no te quillilles, dime, te va a dar taquetequi ahora, taquetequi ahora, taquetequi ahora, taquetequi ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora. Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente, vámonos pa' la casa, no me di alante de la gente, mami, pero no te quillilles, dime, te va a dar taquetequi ahora, taquetequi ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora. the tribeu, zaquetequi, ahora, taquete, ahora, taquetequi ahora, taquetequi, ahora, taquetequi, ahora. Hoy me tiro pa' la calle, estoy soltero, estoy en búsqueda y soltero, yo no cojo esta, estoy soltero, estamos sin problema pillando y soltero, estoy soltero, mira mi amor, estoy soltero, a ti soy. ¡Suscríbete!